Sí, bueno, obviamente que ver este show y este espectáculo de afuera es como un dolor aparte, ¿no? Porque yo quería estar jugando ahí, imagínate, volver a jugar en Argentina contra Federer, después de mi lesión era como lo que podía pedir de situación soñada, pero bueno, el arrodillo no me acompañó, todavía necesito un poco más de tiempo y la verdad que venga a Sverev y me reemplace, creo que es un lujo para el espectáculo del tenis. ¿Costó tomar esta decisión y en qué momento sentiste que quizás no iba a ser el espectáculo que toda la gente había pagado o soñado para ver? Sí, sí, obviamente cuando me tuve que bajar de colmo bien a esos torneos que eran parte del calendario, no me costó tanto como ahora, porque acá venía haciendo un esfuerzo increíble, venía preparándome y cuidándome sobre todo para este partido, pero también cuando Roger no viene muy seguido a Argentina, cuando la gente hace un esfuerzo grande para poder verlo, si yo no estaba en condiciones de jugar al 100% o Roger tenía que aflojar un poco con el estado de salud, creo que no era muy justo, así que cuando Sverev estaba atrás mío y viene el 6-7 del mundo, es un futuro número uno tranquilamente, creo que el espectáculo del tenis que la gente pagó para eso va a salir perfecto. ¿Me podés definir una frase, Roger Feder, desde tu lugar, porque vos lo conocés desde otro lugar, tenés un vínculo diferente, inclusive al de otros tenistas? Creo que cualquier palabra queda chica, pero para mí es único, es el número uno dentro y fuera de la cancha y no he conocido mejor persona ni mejor deportista que él. ¿Y cuándo te vamos a volver a ver en las canchas? Y ojalá que pronto, la verdad que ahora ponerme un torneo como objetivo después de no poder haber ido a este gol, capaz que esta vez opto por, bueno, a ver, cuando la rodilla me tire el ok y salgo a jugar en el torneo que sea y por lo tanto me sigo rehabilitando. ¿Descartarías Australia o la gira previa y te aproximarías más a Del Rey Beach, un lugar típico para los regresos? Bueno, es un lugar especial para mí, sin dudas, pero como te digo, si es por mí, jugaba acá, jugaba en Estocolmo y también iría a Australia, pero la verdad que tengo muchas ganas de volver a jugar al tenis y quiero hacerlo por mucho tiempo, así que si la rodilla todavía no me acompaña, esperaré hasta tener esa señal concreta y segura de elegir un torneo y saber que lo voy a poder jugar.